Me imagino que si estáis viendo este vídeo es porque venís del vídeo del TAC, del canal principal, o porque echabais de menos mi dulce y aterciopelada voz de locutor. Aquí veréis de manera más extendida las pruebas que hicimos tanto en Erso Gandía, en la cueva del Tactical, como las pruebas de tiro y montaje que hicimos en el TAC y en el VSR preparado por fijo. Agradecer a todos ellos el tiempo y sabiduría que me han dedicado. Y no quiero olvidarme del confidente que desea preservar su identidad perteneciente a la secta de los SRS. Para ponernos en situación, deciros que este rifle lo tengo desde junio de 2021 y a mediados de septiembre, que es cuando estoy grabando esto, llevo un paquete entero de mil bolas de BLS, estoy acabando el segundo, otro paquete de dual code a punto de acabar ve también mil unidades y hemos hecho pruebas con Geof de Bosco, pero ahí pierdo la cuenta. Esto ha implicado que ya he gastado dos gomas de hop de silverback y voy a por la tercera. Tres R-hops y el mayor desgaste lo he notado tanto en la cabeza del pistón como en el hueco donde se aloja el cerrojo. Por lo demás, como si nada. El rifle nada más sacado de la caja dispara a un julio aproximadamente y la goma de casa no aguantó más de un cargador y medio de 0,45, por lo que tuve que hacer un cambio de goma y muelle. Vale, acabamos de hacerle el cambio de goma, que le hemos puesto la de 70 grados de silverback, con 0,45 y el muelle no se lo hemos tocado. Así es como viene de serie. Vamos a hacer una prueba con crono a 0,45. Vale. A ver. No llega ni a un julio. 0,9. El TDC está puesto a 7 puntos. Y el máximo es 9, ¿no? Exactamente. Ahora la bola está volando muy, muy, muy bien. O sea, está volando muy, muy recto y muy bien. Lo que pasa es que, claro, está dividiendo a 1,12. Le faltaban bastantes julios. Claro. Con esta potencia sería para disparar con gramajes de que de 0,35. 0,30 o algo de eso. A ver, lo que pasa es que va muy recto y muy bien con 0,45 esta potencia, pero claro, tiene que subir bastante. Pero la rectitud es una pasada. Y como se regulan las micras del TDC va muy, muy, muy bien. A mí la verdad es que el tacto que tiene el TDC me ha encantado, ¿eh? O sea, es una pasada. Vamos a hacer otra prueba de tiro. A ver cuánto da. Se ve 0,90 ahí. Todo el hop-up que no se debe pasar sin hop-up porque se tiene que pasar regulado para jugar. Pero vamos a ver cuánto da sin nada de hop-up. 2 julios. 2 julios. Así la bola que llega. A ver, prueba a disparar con el hop al mínimo. Nah, cae. Primer contenedor que hay ahí delante, claro. Bueno, estamos aquí haciendo unas pruebas por hacer, pues por probarlo. Y estamos disparando a la señal de stop que hemos calculado que habrá entre unos 40 y unos 50, no habrá más, pero con el rifle stock. Es decir, solo le hemos cambiado la goma y no hemos fallado ni una. La mira además no la hemos regulado mucho porque viene del Nufridge. Pero vamos que estoy tirando a la S y están dando a la S todas. ¿Qué pasa? Para que hagáis una idea, estamos debajo de los fuentes de event y estamos esperando la señal de stop. Ya, ya, ya. Para ya, ¿eh? Que te va a gustar demasiado. No hay viento, pero es que va de luz. Es que hoy es el día perfecto, ¿eh? Bueno, estoy aquí con Javi de Airsoft Gandía. Cuéntame, Javi, tú eres uno de los... Distribuidores oficiales de Silverback. De momento, el único de España, pero bueno, de momento. De momento. Ya hemos cambiado la goma y ahora vamos a hacer el cambio de muelle, porque ahora nos estaba dando exactamente 0,9 julios con el TDC bien puesto, en este caso está el 7, y con bolas de 0,45 g off. Coge el útil, porfa, y vamos a demostrar lo sencillo. Realmente Silverback siempre piensa en función. Funcionalidad útil y sencilla. Incluso este modelo, tanto como el SRS, son, diríamos, para tontos. Sí. Es muy simple, es muy simple. Para la gente que no se quiera complicar la vida montando y desmontando. De momento que sacamos el pistón y tenemos también el pistón de masa variable del SRS, para que podáis ver alguna diferencia. Claro, sobre todo es la parte inferior. Realmente el tamaño es el mismo, simplemente que el accionador del gatillo es diferente, porque el gatillo también lo es. Entonces, ahora le vamos a poner uno de 110. Sí, este sería el M160, hablando en metros por segundo, porque los nuevos empaquetados de Silverback lo marcan en newtons. Este sería el 110 newtons, que sería el M160, y luego tendríamos el M170, que es el 145 newtons. Normalmente la potencia va desarrollada sobre el cañón. Tenemos un cañón muy largo, cañón más largo, más potencia. Entonces, normalmente con un cañón muy largo, con el de 22, con el M160 ya estamos en potencia muy justa. Cuando tenemos un cañón más corto, como es el de 16 pulgadas, a excepción de que juguemos con el pistón de masa variable, o algunas otras marcas del mercado que le dan una relación potencia-muelle muy óptima, normalmente nos vamos a ir al 145, al M170, para el 16 pulgadas. Como esto es un producto intermedio y no sabemos tampoco cómo va a desarrollar al principio, es más fácil empezar con la línea baja, y si cualquier cosa, pues oye, como es tan fácil trabajarlo. Vale. ¿La guía la has sacado? ¿La guía de muelle? No. Ah, vale. Sigue ahí dentro. Vale, vale. Sigue ahí dentro. No nos hace falta tampoco nada. Claro. Para ponerlo y que entre, hay que accionar el gatillo. Perfecto. Y ya está. Estamos ahora con el muelle de... ¿Era 110 de Silverback? 110 newtons. Vale. 0,45 de BLS. Nos hemos dado cuenta de... A ver, dispara. Espérate, vamos a repetirlo. 2,86. Ahora mismo se está pasando. Vamos a repetirlo. Ahí está. 2,94. Sigue pasado. Se va de madres. Sí. 2,83. No, no puede ser. Vamos a poner un muelle menos. No puede ser. Sí. Bueno, creo que ya hemos dado con la clave. ¿Exactamente qué muelle le hemos puesto? Tengo que admitir que esto es un producto que acaba de llegar, que ni siquiera son los oficiales. Es un producto que han enviado. Entonces estamos ahora nosotros incluso experimentando con él y aprendiéndolo y conociéndolo. El producto para que funcionase bien tendría que llevar un M95. Pero nos ha dado un problema. Vamos a dejar ese problema entre comillas. Lo que sucede es que los muelles nuevos son muy elásticos. Están nuevos, básicamente. Entonces lo que sucede es que el espacio entre el pistón y el gatillo es milimétrico para que todo funcione bien. Y cuando tenemos, por ejemplo, el M95 nuevo, no nos permitía hacer roja. Es como que el pin que sujeta el pistón no llega porque hay más muelle que recorrido. Pero, ¿qué solución le hemos encontrado? Bueno, pues en este caso, antes de que la misma empresa nos diga que hay una solución muy fácil o que se tiene que hacer un ajuste de gatillo, que aún no conocemos porque es, entre comillas, prototipo, vamos a dejarlo ahí, pues hemos buscado una opción más artesanal que es un M160 110 N. Vale. Eso es correcto. Y lo que hemos hecho es mecanizar el muelle. Quitarle dos vueltas, hablando en plata. ¿Vale? Mecanizar el muelle para que tengamos la distancia correcta entre el pistón y el gatillo. Sí. Para que se pueda martillar fácilmente. Y como es un muelle que nos está dando más potencia, quiere decir que la máquina funciona de puta madre. Porque con estos muelles, en otros en el SRS, no da tanta potencia. Claro, aquí ha dado 2,95. 2,95. Pasadísimo. Pasadísimo. Entonces, al final, este muelle, ya te digo, en SRS tiende a no estar en esa potencia. Hay que trabajar mucho para estar en esa potencia. ¿Vale? Con esta versión comprime fantásticamente bien y hemos conseguido que el mismo muelle mucha más potencia de la deseada. Pues entonces, para solucionar los dos problemas, entre comillas, decimos que es un remiendo casero. Sí. Lo que hemos hecho es, como os comento, mecanizar. ¿Vale? Que es lo que nos da ahora mismo. A ver. Hace roja perfectamente. Es que es lo más importante. Y lo segundo más importante es que nos hemos ido. A ver. 2,84. Ahora es la potencia más alta que ha dado. Sí. Antes había dado 2,79 y 2,80. Sí, vamos a verlo. También es porque está nuevecito el muelle. Ahí vamos subiendo. Vamos subiendo. Va subiendo. No hay problema. Podemos volverlo. 2,83. ¿Ha subido de julios? Sí, ha subido. 2,83. Vale. Porque el TDC lo hemos dejado en todo momento igual. ¿Está al 7? No, está al 8. Posiblemente es que lo mejor tenga... Vamos a probar. Ahora igual sube más. Lo has bajado, ¿no? Sí, lo he bajado. Vamos a confirmar. 2,83. Vale. Pues habría que quitarle media vuelta más. Vamos a quitarle media vuelta más y lo volvemos a pasar. 2,72. A ver, que enfoque. 2,76. 2,79. Entonces, ¿cuántas vueltas le habrás quitado? 2, 2,5? 2,5. 2,5. Por fin, con el muelle era de... El 110 newtons. El 110 newtons, el CM160. ¡Aleluya! Por fin. Listo. Bueno, pues las primeras pruebas que hemos hecho, desde donde está la furgoneta blanca en la entrada, hasta donde están los barriles, aquí junto a la señal de stop. Aquí había, más o menos con telemetro, 80 metros. Aproximadamente de cada 10 disparos, sólo dábamos a dos donde queríamos. Que era, por ejemplo, el barril superior del medio, sólo al superior. Esto era con la configuración de cañón y goma de serie. Bueno, la goma de serie no, porque la cambié, la he puesto a 70 grados. Pero bueno, básicamente lo más full stock posible. 80 metros. Darle a lo mejor dos veces al barril, pues lo vemos un poco justo. ¿Vale? Un poco que no cumple el mínimo. Entonces, esto ha motivado ya a hacer el cambio de R-hop, goma y cañón. Juan Viru, el señor de los pepinos y gerente de la cueva del Tactical, recurrí a hacerle un cambio de cañón interno e instalación del R-hop, porque la agrupación con la goma de serie no me convencía en absoluto. También instalamos una goma Madbull azul, pero no cuajó, pues nos dimos cuenta que no se llevaba correctamente. Vamos a desmontar la maravilla que para mí es el tema del cilindro. Con este útil, que es el que va puesto en la culata, lo insertamos en la parte frontal del cilindro y a aflojar. Igual lo he apretado yo un poquito, pero bueno, no tiene más historia. Cuidado que el muelle hace su efecto, ¿eh? Efecto muelle, señor. Y ya está, no tiene más. ¿Ha visto lo que es el cambio de muelle? Es súper sencillo. Es una chorrada. Súper cómodo. Esto es el retén de la altura de la culata. Exacto. Porque realmente es un cacharro que tiene la herramienta para desmontarlo, la lleva siempre encima. Si la pierdes es una jodienda, pero oye, me parece que son prácticos esta gente. Sí, son muy prácticos. No me jodas el cañón, ¿eh, Viru? Hombre, no. Esto es una herramienta patente. Tentada en la misma NASA. Vale. No hay que hacer demasiada presión porque antes de que llegue aquí, parás, ¿vale? Hay una pieza que te hace la 314 y ¡chum! Si no pones el dedo, desaparece. Desaparece. Esto, el muelle y todo. Y esto es el... ¿Cómo se llama? El BB stopper. El BB stopper, sí, se llama así, ¿no? Sí, BB stopper. La bola... La bola se quede... Solo entre una bola, esto tiene mucho desgaste. No lo has utilizado mucho y ya tiene ahí... Sí, ya tiene desgaste, es cierto. Esto es fácil hacer en CNC. Qué coño tío, impresión 3D, ¿no? Y me la haces, la quiero en lila. Me gusta. Y ya está. Y eso es la cámara de Hopp. Los tres anillos... Los tres anillos que además van numerados según el diámetro para que sepas la posición en la que... Sí, sí, es que está para tontos. Ah, pues ahora ha salido uno. Pues los otros. Se han quedado... No es pequeño, ¿eh? Los otros dos se han quedado adentro. Me han numerado con el diámetro incluso. Vale, ahora que ya hemos desmontado lo que es la cámara del Hopp, el cañón interno que es de latón. Aquí tenemos la goma de 70. Me la he vuelto a cargar. El sistema de Hopp es una puta obra de arte. Lleva TDC, que esto es súper importante. Decías tú, Wiset, que son 50 puntos. Sí. Para hacer una regulación de la 0,45. Me decías tú que a 80 metros, más o menos. Sí, a ver, ¿dónde está el cañón? Acércalo, el cañón externo. Esto es una fricada. Yo tenía puesto la marquita roja. Estoy en el 6 para 0,45. Creo que era 0,45 de Dual Code, 80 metros. Estaba ajustado ahí. Con VLS tenía que darle un par de clics más porque me parece que el diámetro de las bolas... Creo que es más pequeñito el de las VLS. Y entonces por eso tenía que darle más clics, siendo el mismo gramaje. Pues que al estar más pulida, las VLS suelen estar un poquito más pulidas. El efecto de Hopp no actúa igual. Pero ya con dos clics... Tú a mí me comentaste que para apuntar un torso... En esa posición estábamos dando a lo que era en dos barriles de los estándar, en la parte superior del barril. Le quitabas un solo clic y ya caía a los pies del barril, a 80 metros. Increíble, tío. Espectacular. Tanto clic en un Slipper es imprescindible. Incluso si no tuviera tanto clic yo optaría por quitarlo. Que es el sistema TDC de toda la vida. Pero el clic la verdad es que es la vida. Para un Slipper no, para cualquier Hopp. ¿Qué tenemos aquí? Es un cañón Prometheus de 509 milímetros que coincide exactamente con la medida. Vale, la ventana la vamos a abrir un poquito con la fresadora para que sea un poco más ancha. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Doberman. Para que sea un poquito más ancha y un poquito más larga. Sí que parece un poquito más abierta esta o es el efecto óptico. No, esta es más grande. Se ve claramente. Vamos a hacer un poquito incluso más larga que esta y más o menos el mismo ancho que la de origen para poder poner un buen R-Hop. Perfecto. Ya has acabado de fresar el cañón. Este es el original, este es el que tú has fresado y este es uno exactamente. Se puede ver en la longitud. Aquí se puede ver la diferencia en lo que tú has abierto con la fresadora. ¿Por qué lo estamos haciendo? Esto realmente vamos a ampliarle la superficie de rozamiento y además el ancho, ¿vale? Para que se envuelva mejor la bola y tengamos un vuelo mucho más recto. Sí, pero el motivo es porque le vas a instalar un R-Hop. Un R-Hop. Y además le hemos reducido el puente para centrar en lo que es el Nub. ¿Qué estás haciendo, tío? Un R-Hop. Un R-Hop. Sistema de precisión definitivo. Para algunos, ¿eh? La verdad es que para el próximo vídeo creo que podías lavarte las manos, ¿eh? Que no, que no, que así le da un toque más. Carlos me dijo lo mismo. Hicimos unas fotos y con el Photoshop me limpio las manos. Yo decía, tío, un mecánico con las manos limpias. No es un buen mecánico. Es como hacer una réplica que no tiene marcas. Vale, más o menos sería esto. No está terminado, ¿vale? Falta... ¿Pero cuál es la idea del R-Hop? El R-Hop lo que estamos haciendo es cambiar una superficie corta de rozamiento con mucha presión, es decir, un sim muy pequeñito con mucha presión, ¿vale? Es decir, dándole la ruleta mucho, por una superficie de contacto muchísimo más amplia, creo que se ve, ¿vale? Con muchísima menos presión. Y con eso generamos muchísimo más spin y una bola más rápida. Bueno, ya estamos justo antes de volver a ensamplar el Hop. ¿Qué goma la has puesto, tío? Le hemos puesto una más dulazón, a la que le hemos dado la vuelta y la hemos vaciado entera. Claro, para que no haga el efecto la jorobita, ¿no? Sino que haga el efecto el R-Hop. Exacto. La goma en un R-Hop, la función que tiene es el sellado externo y los labios. ¿Se ve ahí? ¿Brilla mucho? Lleva un poquito de grasa de silicona para que entre bien. Hay que lubricar bien, ¿no? Si no no entra. Exacto. Importante. Sobre la prueba que hicimos, nos dimos cuenta que tuvo una variación de rendimiento a partir del segundo cargador, pues conseguían disparar muy seguido y con el calor el R-Hop perdía rendimiento. Pero pasados unos minutos volvió enseguida al City. Joder. Estamos haciendo unas cuantas pruebas con el TAC. Estamos tirando, no sé si se verán ahí a estos dos señores, a Nico y a Viru. 75 metros. En vez de darle a la diana de papel, estamos tirando a esta, que son aproximadamente unos 30 centímetros por unos 40. 30. Y lo que más llama la atención es que con 0.45 que estamos tirando, el rifle está en potencia, está tirando unos 2.6, 2.7 julios. Habéis oído el ruido, ¿verdad? Da un poco de miedo cuando impacta la bola. Sí, pero nada. Eso ha sido la diana, no ha sido el metal pero la diana. No ha sido el metal, pero la diana. No se me ve la cara con la mascarilla, pero es una sensación de otro. Este clic de hop, hemos comprobado que se va o justo abajo de la diana o justo arriba. Y estamos hablando de una diana de unos 30 centímetros de alto. Y es un clic de hop. De repente se ha ido a tomar por culo. A 80 metros le das a 50 por 50. Yo creo que ya. En Evans, nuestro campo fetiche para realizar las pruebas a largas distancias, ya no teníamos las condiciones óptimas. Porque en este campo, debido a su morfología, puedes tener hasta 3 corrientes de aires distintas en un disparo. Pero bueno, ahí tenéis el resultado. ¿Qué? Pues que es bastante irregular. O sea, algunas van hacia abajo, otras van hacia arriba. Algunas tienen overhop, otras no tienen mucho hop. Toma. 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 Oye, tío, llevas 3 de 3. Por hablar. Pero están pasando muy cerca. Sí. Hay una racha de viento ahí Se ve Eh, le has dado abajo, tío A una rueda Le has dado abajo Toma, a la madera Toma, para un momento, para, para Es que me dio una hostia tremenda Pero bueno, también es cierto que ahora Como estábamos dando, creo que Tres disparos de diez aproximadamente Y nos hemos tirado diez metros para adelante Estamos a unos noventa metros clavados Más o menos noventa metros Y ahora la cosa, claro, ya va mejor Pero sientes Pues eso Que le falta Le falta un poquito más de consistencia O sea, de distancia llega ¡Pum! Lo habéis visto, ¿no? De distancia llega, fenomenal Pero de agrupación Pues Hay que mejorarlo Hemos empezado disparando a cien metros Ahora nos hemos venido a noventa Antes estábamos detrás del contenedor Y ahora nos hemos acercado diez metros Hacia adelante Entonces Ha habido una muy buena racha De tres disparos Seguidos A cien metros Pero Si no se iban unos Medio metro O un metro a un lado O por la parte de arriba Nos hemos dado cuenta De que la inconsistencia Acababa Produciéndose Porque caía en las bolas Antes de llegar a la diana Estando el TDC Siempre En el mismo En la misma posición A noventa metros Es aceptable A cien metros Le falta Le falta un upgrade Le falta mejor Solamente el pistón de masa variable O algún cañón De mayor calidad Que lo que le he puesto O una goma distinta Con un R-Hop Que funcione correctamente No lo sé Será cuestión de ir probando Pero bueno Ya tenéis las conclusiones De cómo dispara este rifle A noventa Y a cien metros Dos con treinta Vale Pues nos hemos dado cuenta De que Al haberle cambiado la goma Con el R-Hop y demás Ha perdido una cantidad de fuerza Cuando estábamos disparando Ya lo he dicho Parecía que estaba tirando A dos con tres Sí Justo a dos con tres Estaba tirando muy lejos Para lo que Para tirar a dos con tres Claro sí El objetivo aquí es dos con ocho Es que te he dicho Que al haber modificado La ventana del rifle Y haberle quitado el R-Hop Y haberle puesto una goma normal Tendría que fugar aire Sí o sí Por eso cuando me has dicho Que lo habías coronado Me extrañaba mucho No Ha sido patinazo mío Claro Me extrañaba porque Tiene que perder aire Sí o sí Porque se ha abierto la ventana Y se ha quitado el R-Hop Y se ha puesto una goma normal Entonces Algo raro tiene que haber ahí Sí De todas formas Quita el cargador Hace roja Y dispara ¿Ha salido una o dos? Una Quítale esto Dame la Suelta O sea No fuga Tú te has dado cuenta Ha aguantado el gas El gas No el aire Perdón Perfectamente Suelta Simplemente no hace tanta fuerza Si le quitas el R-Hop Bueno Último día de grabación 9 de septiembre El viento que no nos abandona Ahí dando por culo Como siempre Y nos vamos a volver a poner Otra vez En el pasillito En el primero Sino en el segundo Que corre mucho aire Al final de los pasillos Es porque hace como eso Como una corriente Al final Todo tuyo Pero mucho Es que es imposible Abundar Esa tía Ha ido bastante recta ¿Verdad? Sí Se ha ido bajita Sobre el rifle de fijo custom Algunos os habéis preguntado ¿Por qué tengo este rifle? Pues es muy simple Durante pandemia Fui de esos que se trastornaron Un poco Y en ese momento En el que añoraba el airsoft Después de tres meses Encerrados en casa Hizo que quisiese comprarme Un sniper Así que ya he entrado En 2021 Me hice con un VCR De Marui De segunda mano De nuestro colega Bari Alias Voy de culo En Instagram Que no había salido al campo Con el VCR de serie Deciros que con bolas de 0.20 No le daba un torso A 40 metros Son rifles Que la base está muy trillada Y hay mil millones De configuraciones Para sacarles rendimiento Desde hace mucho tiempo Sabía de un preparador Afincado en España Que se fabrica Sus propias piezas Y es una opción Muy interesante Tanto por el precio Como por lo romántico De montártelo tú mismo Fijo Custom Es un preparador Afincado en Elche Como jugador Desde hace 15 años Y fabricando upgrades Desde 2009 El kit que yo llevo En el VCR Es un estándar Con pistón de aluminio De 72 gramos Y air brake Precio del kit 475 euros También upgradea Otros clones De VCR 10 T10 de Action Army Los rifles Type 96 Los CM700A de cima Y los blazers R93 principalmente Lo que sí me parece Digno de mención Es el kit TDC Fabricado en nylon Impreso Por Jet Fusion Latón Y tornillería de acero Grado 8 Estéticamente No queda tan bien Como en el TAC Integrado en el cañón externo Pero es genial Su funcionamiento ¿Has comprado uno Por el señor De 10? Sí Que no lo voy a gozar Puede ser ¿Has rellenado? Sí ¿Estaba engrasado o no? Sí Escucha Esto es vídeo De profesional Un banco de trabajo Ahí Aseado Todas las dos Preparados Joder La verdad que encaja Todo como un guante Da gusto Y tornillos que no se deshacen De Marui Pero a ver Vamos a criticar Al dios Marui ¿Qué pasa con los VCR de Marui? ¿Qué problema le ves? A ver Yo realmente En vez de coger un dios de Marui Y tirarlo a la basura entero Que es lo que hay que hacer Para modificarlo Compraría un Mappel Leaf Y ya está Si el recibidor y todo Creo que se hace más a cuenta Comprar Mappel Leaf Que comprar Un VCR de serie Y hacerlo entero Vaciarlo Y quedarse con el cuerpo Opinión personal Baneado de denso Exacto Vamos a montarlo Porque no me acaba de molar Una cosa que hace ¿Qué da por culo la jopa? La jopa digo yo La leva de jopa Es que la leva de jopa Para mí es la mierda más grande que existe Tal cual No tienes ni por qué Exacto Aquí es cuando está cerrado Ya es cuando la leva de jopa No hace nada Porque hay que erijarla Porque no encaja bien Bueno Nos hemos venido aquí con el VCR Full fijo Vamos a disparar aquella diana de allá Y aquí teníamos 101 metros Más o menos 100 metros Para darle el margen de error Tenemos 101 metros Y estamos con 0,45 G off Si se ven las banderas Allí las tenéis No son condiciones óptimas Pero bueno Tampoco es un viento de estos Que te arruine en la mañana Pero a 100 metros Si que se está dando Si que se nota No llega No llega Es que estoy apuntando por encima del muro casi Con la mira Es que hace bastante aire Que crees que le falta Un poquito más de La bola sea un poco más recta Sin tanto overhop Menos over Lo que pasa es que estamos hablando De bastante distancia Aquí hay 100 metros 101 99 Lo que pasa es que con el no bridge Al tercer disparo Le hemos dado A la diana Sí Es que Es un poco inconsistente En el disparo Pero claro Estamos hablando de 100 metros 100 metros Y una caída bastante O sea estoy apuntando bastante arriba Para poder darle Es que Con la diferencia Con el no bridge Por ejemplo Sacarlo a la caja Hemos disparado 3 tiros Y se notaba que la bola Estaba encuadrando en la mira Y caía Así Este Cae en picada la bola Por el overhop El no bridge No se salía del encuadre De lo que es la puerta Y este sí que ves Como por la mira Sube Y baja más No va mal Es típico de los VCR El overhop A mí lo que no me gusta Es eso un poco Se ve disparar la bola Subir hasta el muro Y bajar hasta allí Pero que no llega Con los YAY pasa Que es la misma configuración Que los VCR Lo que pasa es que el YAY Tiene menos Tiene menos caída Sí Se nota un poco menos Vamos a ir para 90 metros Ahí son 90 metros ¿Vale? Tírale Toma Pero yo creo que no se va por mucho No, no, no Va bastante bien Sí ¿Qué se va? ¿Un palmo? Sí Toma Hay viento también Hay que pensar en eso Estamos poniendo En el rifle de fijo El alza No, el alza no Perdón En la mira Perdón Y nos hemos dado cuenta Que como tiene una campana Tan larga Tropieza Bueno, está bien puesto aquí Se nota Tropieza Con el TDC Por lo tanto Tenemos que quitarle La parte frontal Para que pueda acoplar Vale Vamos a ver Ahora Ahora sí Aquí sí que se aprecia Como El TDC Está por encima Pero claro Tienes que tener una campana Muy grande La verdad es que este ¿Cuánto era? De 56 56 Es que es un campanorro Pero bueno Bien No se te ve el sonrisita Pero La acabo la primera Teniendo los dos rifles Con un valor Entre la suma Del rifle de serie Y los upgrades Similar Tengo que decir Que por manejabilidad Me quedo con el VSR Por ser más ligero Por estética Prefiero el TAC Por precisión Optaría por el de fijo Pero por alcance Ahora mismo El TAC es el ganador Ahora que yo me he mojado Os lanzo una pregunta ¿Preferís una base económica Como el VSR Y ponerle un kit Que es 3 veces más caro Que el rifle en sí? ¿O os inclináis Por una base De precio más elevado E invertir La mitad de su valor En piezas?